Hola, muy buenas a todos, aquí Wihabiche267 Y bueno, miren quién tenemos detrás Yo no No, no, Adri, Adri, cariño Ah, vale, vente, vente pa' aquí Espera que te... ¡Vate quieto, coño! Vente que te lo doy todo Va, venga Explica aquí tú lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, explícalo tú, explícalo tú Vamos, Adri, Adri ¿Verdad que vamos a hacer esto? Bueno, va Voy a grabar yo también Que mi bici tiene luz, va Que soy muy heavy, ¿va? Sí, heavy metal ¡Bambi! Bueno, aquí viene nuestro cazador Como veis, viene de blanco Haciendo bolteretas al Antonio Recio Y bueno, lo que consiste es Tú, vete pa' tu montaña y te rajo otra vez Vete pa' tu montaña Bueno, nosotros Yo soy Bambi Y yo soy la mami de Bambi Bueno, nosotros vamos a estar nuestra vida Por la montaña Mientras nos van a intentar cazar Y es que son capaces A ver, cuando ustedes avisen, eh Que nosotros Espera, te estoy llevando Bueno, Bambi Vamos a ir al río a beber Te amo A ver, va Vente Vamos Tío, esto parece un puto hal Cariño, Bambi Beber ¿O no lo ves? Esperemos que ningún cazador Venga por nosotros Es que no se os ve desde aquí Está muy salido, habichu Uy ¿Qué ha sido eso? Yo qué sé Yo lo que sé es que estoy saltando Como buen costo que soy Bueno, yo sigo bebiendo Alex Alex Que no, que no se te ve Que estás por detrás de la montaña Ah, ya te veo Estás saltando Pero estás detrás de la montaña Ah, mira, ya se te ve No, te has ido detrás Ah, no LOL, está saltando la bicicleta sola Que soy yo No, que está saltando sola la bicicleta O sea, ya a ti no te veo Está la bicicleta saltando por ahí sola ¿Quién? ¿La madre de Bambi o Bambi? No, la bicicleta Bambi, Bambi ¡Hostia! ¿Qué me dio la luz? Me reventaste la luz de la bici, mamón Bueno, de tu bici Uy ¿Quién ha matado a mi hija? No, no No ¿Qué hija, tío, hijo? Eh, va Eh... 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 Te toca saltar a ti, nano A ver Un momento, un momento ¿En qué parte del cuerpo quieres que te dé? En la cabecita ¿A Diego? A él, a mí no Uy Uy, cuantos disparos No Bambi, corre Corre No saltes Corre Corre Como buen cazador que soy Voy con la escopeta Nooo Y bueno, señores Hasta aquí ha llegado nuestro gameplay Bambi vs. GTA Te cagando, va Jajajaja Adiós Adiós Un like Suscribíos Toca Gracias.